Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso febril Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Que en el cual la brisa Parece decir Siempre quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto que entonces Siempre hasta morir Y a veces se escucho Un eco divino Que muerto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Tanto que entonces Siempre hasta morir Marir Marir Mueva Mueva Mueva